Música Hola chicas, bienvenidas a Mami Cupconer, ¿cómo están? Hi Bueno, creo que esta es la primera vez que saco mi closet, ¿verdad? Bueno, hay muchas chicas youtuberas que sacan su closet, ahora les enseño el mío Y esto es aquí donde casi siempre tengo mis cosas personales Y les quiero enseñar una de las cosas que adquirí allá en Monterrey Porque fui a ver una de las tiendas nuevas de Sally Que estaba ahí muy, muy, muy cerquita de donde yo me estaba quedando Que de hecho es la de Chipinque, la Sally Chipinque Y salí con un chorro de cosas Entonces quería mostrárselas porque pues de aquí a que vaya sacando todo lo que tengo Pues me voy a tardar un poquito, pero quería enseñárselas Porque esas, pues está cool, no que vean todo lo que me ha gustado Lo que he adquirido Y entonces quiero comenzar Ok, sí, esas son papitas Estas son como frituras Que no venden aquí en Tijuana con chitas Entonces, para que sepan que no gustan Y bueno, una de las cosas que voy a probar Y con toda la pena del mundo, chicas Es este para, es para blanquear los dientes Sí, es para blanquear los dientes Entonces van a tener que ver mis dientes Sí Necesitan blanqueamiento Entonces, este es un kit que dura, es para varios días Tienen que ser para personas mayores de 12, de 12 años Entonces, está muy padre, está muy interesante como se maneja todo Entonces ya pregunté a mi dentista y todo, no me va a hacer daño Incluye 15 a 17 aplicaciones Y así es como viene el kit Entonces pones así esa jeringuita Las metes ahí en los, que son esas, las dentaduras No me acuerdo como se llaman en español Pero no quiero cochear Y este, y entonces aparte viene este que lo puedes traer en tu bolsa Para cuando después de que comas y todo eso Te los vas blanqueando Y este que es un gloss que también hace que se vean más blancos tus dientes Que está súper cool Y este, y aparte es también para, para blanquear Entonces dos en uno Entonces voy a estar probando todo esto Pues ya verán en unas semanas a ver qué tal me va Entonces estoy muy emocionada con ese Porque ya saben que todos estos de blanqueamiento son, son un poco caros Entonces yo lo estoy probando Entonces ya veremos ahí este Si no lo tienen en tu tienda Sally Y ustedes están interesadas Pues nomás díganme y se puede mandar a pedir Después otra de las cosas que compré Este, yo estaba buscando algo para el frizz De hecho no sé cómo se dice en español el frizz Si es también frizz O perdón si estoy pocheando de nuevo Pero esto, yo quiero algo con un Este es un gel que también lo controla Entonces pues está bastante grandecito Y es en spray que eso también me gustó Entonces la marca John es buenísima Y también compré otros dos Que son para el frizz Uno es un aceitito y otro es para quitarle las Este, lo enredado también al cabello Entonces ahorita nomás ahí se los enseño rápido Después otro que compré ese este Porque me han estado preguntando con qué hace Qué champú les puede ayudar para que les crezca el cabello Este de caballo Por lo menos en México es súper famoso Yo no sé si en otros países Y este es uno de caballo Pero que hidrata el cabello Porque algo que tiene el champú del caballo Es que lo seca mucho Entonces este es para hidratar Y este es un champú También pues hay un acondicionador Y otra de las cosas que compré Fue esto para mis pies Porque tengo los pies muy resecos De hecho la piel muy reseca Se llama Hue to Toe Es la marca Y entonces esto también La ventaja que tiene es que lo puedes usar En las piernas para la celulitis Te exfolias las piernas Y en unas semanas La exfoli... La exfolitis La celulitis Te puede este Pues bajar esa intensidad Y quitar esa piel de naranja En las piernas Después mis hijos Tienen en La semana que entra un día especial En su escuela Que se llama Crazy Hair Day Que es el día loco del cabello Entonces les compré Este que es algo temporal Que se lava con champú Uno azul Y uno rojo Y están emocionadísimos Porque los voy a dejar Que se pinten el cabello Como su madre Y entonces este Va a estar padre Y más porque ya salen de vacaciones Y yo si los dejo andar así Entonces Este es el guion El gloss Este es para que te brille el cabello Como pueden ver Ya lo he estado usando bastante Y después está este Que es para Para el frizz No para controlarle Entonces esto es para darle el brillo Y también para quitar el frizz Entonces son dos en uno Y saben que Yo me he untado bastantito Y no me deja aceitoso el cabello Y eso me gusta Y más ahorita que yo lo traigo bien seco Después tengo unos accesorios Para las uñas Este lo metes en un En un botecito Y este Y te ayuda para quitarle Lo amarillo a las uñas Entonces eso está bien padre Por si eres de las chicas Que automáticamente Se te van haciendo amarillas Las uñas O si por los esmaltes O cualquier X razón Te ayuda Lo metes 5 minutos En agua tibia Semanalmente Ayuda Y después este Para la cutícula Este también Estos son para las cutículas Para Este Pues estarlas Arreglando Ahí puliendo Y después tengo esta Que es para Una guaflera Para que el cabello Quede así En forma de Waffle Este Esto estaba muy famoso En los ochentas Y Ya le traía ganas Entonces Me estaba esperando Desde hace varios meses De hecho Lo quería desde el tutorial De Hello Kitty Y lo curada Desde que agarré la promoción Porque la pura guaflera Está a 800 pesos Y Estos dos salieron A 800 pesos Junto con todo Y una secadora Ok Y es de Babyliss Pro Entonces también Tengo esto que estrenar Entre todos estos Que estaba probando De mis Esmaltes de uñas Que son Mis selecciones Para la temporada De aquí De El verano Del 2011 Este Tengo un rosa Después tengo Un tipo coral Así medio frambuesa Después este es el coralito Que estoy usando ahorita Que también es un poco rosa Pero miren Que bonitos mis uñas Me fascinó Magenta Está intenso Como neón Este es uno Medio turquesa Este Pero seca mate Vean mi blog Porque ahí les voy a subir Las fotos Este azul eléctrico Y este plateado Y dorado Son de los mejores Que he probado Tiene un acabado Hermoso Y después me enseñaron A cómo trabajar Con el gel Este es el gel El producto en gel Que está muy de moda En las uñas Te lo pones Encima Ya que acabas Te lo pones encima Y es para que las uñas Te duren dos semanas Sin caerse El esmalte El esmalte Y pero necesitas Una maquinita Como estas Hay una máquina Más chiquita Pero ya se les había acabado Esta me salió Como en cuatrocientos Pero este Obviamente pues esta No es como que para casa Yo porque lo quiero probar Es que yo está Impresionada De los resultados Que vi Entonces se los quería Enseñar a ustedes Entonces ya después Les voy a hacer un video Especial con todo esto Pero estoy impresionada De los resultados Y de hecho ya hay esmaltes Con gel incluido Que no necesitas esta máquina Pero ya no había Ya no alcancé yo Así que les voy a enseñar Varias maneras Más que nada Yo creo que esto va a ser Para las chicas Que se dedican a uñas Para que sepan Y después ya por último Tengo dos Planchas para el cabello De una marca De una marca Que están probando Bint se llama Este Está Miren que bonito El empaque Está hermoso Y aquí viene La plancha Este Se acomoda La temperatura A tu tipo de cabello Todavía la estoy La estoy probando No les puedo decir Que es lo que pienso Este Por lo pronto Me encanta el empaque Miren nomás O sea Las cajas Estas me gustan Para guardarlas Este Mis cosas Siempre para Para Este Para mis Maquillajes O cosas Así Y después está esta Que no necesitas Conectarla Es inalámbrica Miren nomás Que bonito Cosa tan cute Que viene aquí Para guardarla Y pues esta Está perfecta Para viajes Miren nomás Está genial Entonces este No las he probado Les digo Y trae todas las conexiones Para cualquier parte del mundo Chequen Ahí O sea que para España Para donde sea Se lo pueden llevar Este Entonces pues Tengo mucho que probar Tengo mucho que ver A ver que tal Funciona Así que Pues esto es todo Chicas Mis cositas Que adquirí ahora En el mes de junio Allá No te ve Así que Si quieren saber Más de ellas Nomás pregúntenme Y pues yo las voy a ir probando Y pues ya saben Dándoles mi opinión Así que Espero que les haya gustado Este minituto De mis cositas Y nos estamos viendo Chicas Bye Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina